Benedicto XVI bendijo ayer lunes la gran estatua restaurada de la Virgen de Montemario. Se trata de una figura dorada de cobre de 9 metros de altura. Esta Virgen es la que bendice Roma desde ese monte que bendijo ayer lunes al norte de la ciudad, desde el 4 de abril de 1953. Cayó de su pedestal de 19 metros de altura, tras un fuerte temporal con viento violento el pasado 12 de octubre. El acontecimiento de la caída provocó un gran movimiento de afecto y de devoción por parte de las autoridades y del pueblo de la capital con la petición de volver a ver cuanto antes la Virgen en su lugar. Benedicto XVI le pidió a la congregación propietaria de los terrenos, donde se encuentra la estatua, que volviera a colocarse cuanto antes para la devoción de todos los romanos. La estatua fue devuelta otra vez donde siempre ha estado, encima de la torre. Después de bendecirla, el Papa se reunió con la comunidad de las monjas de clausura Dominicas del Monasterio de Santa María del Rosario, donde se custodia el antiguo icono de la Virgen Agios Ortisa, llamada Madonna de San Luca, que representa a la Virgen inclinada a la derecha con las manos en gesto de oración. La bendición de la Virgen restaurada asume un gran significado religioso y civil para toda la ciudad, siendo la estatua memoria de acontecimientos históricos grabados en la conciencia popular. La estatua representa el cumplimiento de un voto colectivo de la ciudad de Roma, promovido en un encuentro de amigos de Don Orione el 12 de marzo de 1944, para que la capital italiana fuera preservada de las atrocidades de la guerra y de la violencia de las bombas. La estatua fue modelada por un artista judío que llegó escondiéndose en Roma en 1943 y que fue salvado por la obra de Don Orione. Mientras los alemanes rastreaban Roma, este escultor, junto a otros correos legionarios, militares y antifascistas, se ocultaban en la obra de caridad de ese sacerdote que arriesgaba su vida. Por ello, esculpió la figura que ayer se bendijo. Bueno amigos, mañana les espero aquí en Dios Existe V.